Decidimos que la provincia se iba a hacer, o sea, hay tratamiento para ustedes, pero para la provincia tiene un costo que íbamos a asumir ese costo de la escrituración, ¿no? Ustedes iban a tener que cancelar la deuda, que es lo que hicieron, y la provincia gestionaba la escritura. Bueno, es un momento sumamente dato y es primordial, digamos, felicitarlos por el esfuerzo que hicieron, por la confianza y porque, bueno, cuando muchas veces se dice el Estado que está, el Estado está presente, facilitando en este caso y tratando de hacer la vida más sencilla, a partir de ahora van a poder con esta escritura disponer del bien, alquilar, vender, comprar, hacerlo, donarlo para los hijos, en su futuro, y creo que es algo totalmente merecido y que estamos orgullosos y contentos de poder acompañarnos en esta instancia. La política pública del Estado para los trabajadores es realmente difícil acceder a la orienta y para que ese acceso, vuelvo a decir, sea de pleno derecho, tiene que terminar con la escritura. Y a veces, es como decía Inés, nosotros a veces usamos los conceptos que después se nos vuelven como un latiguillo de tanto que lo repetimos, no muchas veces hablamos de decisión política, de decisión política, ¿no? Ya es un tema tan permanido que ya ni sabemos a qué apela. Bueno, a veces la decisión política es este tipo de cosas, que, digamos, nosotros los que administramos los bienes del Estado, los recursos del Estado, tenemos que ser lo más eficiente posible. Y contamos desde el Estado muchas veces con recursos materiales y humanos que tienen que estar al servicio de la necesidad de la población. En este caso, quizá no son tantos recursos materiales, o sea, tanta plata en criollo, que hay que poner, sino esto, tener la sensibilidad para ver dónde está la necesidad y con qué recursos ya cuenta el Estado para poder satisfacer esa necesidad.